¿Cómo ha influenciado esta experiencia como migrante? En tu interés científico social por la migración, la relación está ahí, pero si nos platicas un poco sobre... Bueno, yo tengo un artículo que me pidieron en la revista Etnos de Suecia, una revista en inglés, que tienen una parte, una sección que se llama la historia de la antropología, y ellos entrevistan a algunos antropólogos mayores que han tenido una cierta influencia, por ejemplo, en lo de las redes y todo eso. Entonces, eso me hizo pensar mucho en mi vida, por supuesto, y además me pareció absolutamente lógico que yo tenía que ser antropóloga, porque en primer lugar, yo nací en Francia porque mi papá estaba sacando un doctorado en antropología con el profesor Paul Rivet en el Museo del Hombre. Entonces, mientras tanto nací yo ahí metida en eso, ¿no? ¿Y de dónde era tu padre? Bueno, mi padre tampoco era tan sencilla la cosa, porque mi padre era ruso, rumano, porque en la Primera Guerra Mundial, él pertenecía... Él había nacido en Bessarabia, que era una provincia rusa, judío además, para todo colmo. Entonces, ellos vivían en pueblecitos, los judíos, hablaban ruso y hablaban yiddish, que es lo importante ahí, eran etnias, ¿no? Está lleno de etnias, no eran la única, por cierto. Y entonces, cuando la Primera Guerra, Rumania se quedó con esa... o parte de esa provincia, y entonces, cuando él salió de allá, salió con pasaporte rumano y se fue a... con unos amigos, salieron, no sé cómo diablos, llegaron a Perú. Parece que se iban por Hamburgo o algo así, eso nunca se lo pregunté a mi papá. Sé que se fueron a un grupo de muchachos judíos que eran sionistas, que pertenecían a estos movimientos. Y entonces, este... llegaron a Perú. Y en Perú, mi papá se puso a estudiar en la Universidad de San Marcos. Y estudió filosofía y después se metió con el grupo de Mariategui, que era un intelectual muy importante hasta el día de hoy. Y, digo, está muerto, pero el mariateguismo es así como muy importante en Perú, y entonces él perteneció a ese grupo de mariateguistas. En fin, ahí el... Mariategui tiene un libro que se llama Siete ensayos sobre la realidad peruana. Y dentro de esos ensayos hay dos dedicados al indigenismo, que era muy raro porque en general los intelectuales criollos no se preocupaban, excepto en México, ¿no? Pero en Perú... Entonces, él habló mucho de eso y mi papá es como que se enamoró de los indígenas. Mi papá se volvió indigenista también. Entonces, después de que terminó de estudiar filosofía, entonces se casó con mi mamá, que también venía de Rusia, pero venían sus padres huyendo de la revolución, porque en el cambio perdieron una niña y todo esto. Entonces, mi papá era muy de izquierda y mi mamá venía de una familia absolutamente que odiaba a los rusos y a los comunistas. Pero sí se casaron de todas maneras y se fueron a vivir a Francia porque mi papá quería estudiar. Entonces, ahí nací yo. Pero después volvimos a Sudamérica. Ahora, este... Yo toda mi vida me la pasé migrando porque... O sea, me pasé siendo llevada de un lado a otro porque tampoco tenía yo que ver con esa decisión, ¿no? Yo soy la hija mayor. Porque mi papá... Después vivimos muchos años en Colombia. Mi papá se cambiaba de un lugar a otro. Entonces, yo recuerdo siempre, siempre haber sido la niña nueva en cada colegio. Cambiábamos a veces cada año, cada dos años, no sé. Pero tengo muy claramente el recuerdo de... Por ejemplo, cuando tenía como 10 años, ¿no? De que, este... Yo llegué al colegio y me quedé parada mirando cómo las niñas se juntaban en sus grupitos del año pasado. Cómo habían pasado las vacaciones, ¿no? Y eso de ser outsider es bastante desagradable, ¿no? Pero, ¿qué era lo que yo hacía? Yo me ponía a ver cómo la gente se portaba, ¿no? Un ratito. Como para ver, para yo también portarme igual. Y eso lo hace un antropólogo todo el tiempo. Así que, bueno... Ay, yo soñaba con haber nacido en una casa donde 500 años hubieran vivido mis antepasados. ¿Cómo se sentirían los normales? Bueno, entonces me dediqué a estudiar... Bueno, pero digamos, no tenía muy claro yo que iba a estudiar antropología, ¿no? Pero quiero decir que todas estas experiencias, indudablemente, que me... Bueno, yo observaba y trataba de ser igual y, este... Y nos cambiábamos de un lado a otro. Así que no me costó mucho entender qué era el concepto de cultura. Porque eso es lo que más cuesta enseñar. Porque, pues, yo ya lo conocía. Lo que no era pertenecer a una cultura, ¿no? Y después, bueno, me casé y... Y mi marido era chileno. Entonces me fui a vivir a Chile. Y en Chile... Fui muy feliz. La verdad que fue... Es el país donde mejor me he sentido. Pero después nos fuimos a vivir a... A Estados Unidos. Y después terminamos en México, mejor dicho. Y entonces, a mí me costó mucho acostumbrarme a México, fíjate. Fue como el país donde más me costó. Porque México no es un país típico latinoamericano. O sea, es muy distinto, ¿no? México es México, ¿no? Y entonces, pero yo, afortunadamente, yo ya había estudiado en Estados Unidos antropología. Y entonces me metí a sacar el doctorado en antropología. Y realmente yo creo que fue a través de la antropología que yo empecé a querer México y a entenderlo. ¿No? Porque ya el doctorado entré inmediatamente a trabajar con los marginados, con la gente más pobre. Que es la gente más dulce que hay en México. Que te recibe como con alegría, ¿no? Tienen las virtudes así del pueblo. También los defectos, pero bueno, a mí no me mataron ni me hirieron. Me recibieron muy bien. Y entonces, este... Y después ya poco a poco, bueno, me fui estudiando las distintas clases sociales. Yo creo que conozco muy bien México y ya me siento muy a gusto. Pero mi biografía definitivamente tiene que ver con mi profesión. Gracias por ver el video.